Compi, truenos, el perro de Oedi y yo hemos randomizado los iniciales de Pokémon Escarga de Púrpura y para elegirlos solo vamos a poder saber su movimiento más fuerte, que aprenda por nivel. Eso sí, uno de ellos va a ser una mentira. Así que, tras cuatro rondas eligiendo nuestros iniciales, haremos un combatito de VGC. A ver quién gana. Oedi, bienvenido a mi canal de nuevo. Uy, se viene un poquito de show. Acá enfrente tenemos unos chiquitos iniciales. ¿Tú los estás viendo ya? Sí, los tengo enfrente. Perfecto, pues dale, empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno, el movimiento de mi primer Pokémon, el movimiento más potente que aprende es Tajumbrío. Vale. El segundo, tu movimiento más potente es Giga Impacto. Vale, un segundo, recuerda mentir, no vaya a ser que... Claro, claro. Vale, 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 vale. Por si acaso. Y el tercero es Escaldar. Escaldar, esa es la mentira, seguro. Ningún Pokémon aprende Escaldar de último movimiento. Puede ser que sea mentira o puede ser que no. Eh, vale, me voy a quedar con el de Giga Impacto. Te digo que la segunda opción de Giga Impacto es un chiquito Chesnaut. Me está mirando la cara, mirá la cara de asesino que tiene. La primera opción es un Weavile, bastante bien, sinceramente. Y la tercera es un Tínamo. ¡Perfecto! Perfecto, el Escaldar. Vale, Cheslaut me sirve. Es verdad que no es el mejor starter, pero bueno, me vale. Me había olvidado que en uno tenía que mentir. Perfecto. Ok, voy a abrir yo los míos. ¡Oh! Uy. Por orden, de izquierda a derecha. Bozarrón. ¡Uy! Tierra Viva. ¡Uy! Y Lanza Mugre. Uf, claro, uno de esos tres es mentira. Tiene pinta que el de Tierra Viva va a ser muy falso. Me tiro por el de Lanza Mugre. Por el show, por el show. Perfecto, ese era cierto. Y era un chiquito Grafaya. ¿Y sabes cuál es? ¡Oh, sí, sí, sí! La jirafa. ¡No! ¿Cómo? El prankster. Está bien. Sí, sí, sí. Es bueno, es bueno. Los otros dos eran Tierra Viva, la verdad. Y era un Sandygast. Y el Bozarrón era la mentira. Y era un chiquito Charmeleon. ¡Oh! ¡No! Me perdí la oportunidad de un Charmeleon. ¡Qué boludo! Perfecto. Bueno, bueno. Vamos con la segunda ronda que... Ah, no. Tengo que empezar eligiendo yo, ¿no? Eso es. Ahora me toca a mí darme la vuelta y enseñarte... Mis cositas. ¡Uy! Y los Pokémon también. Sí, los Pokémon también. Tienes cosas, tienes cosas, ¿vale? ¡Uy! A ver... De izquierda a derecha tenemos... Rayo solar. ¡Oh! Buena. Hiperrayo. ¡Uy! Y Terremoto. ¡No! Son los tres buenísimos. Eh, necesitaría... Mira, me lo voy a jugar por Terremoto. Show. Terremoto es un Pokémon... Bastante pinga, la verdad. Que se llama Cameroon. ¡No! Y te dejaste dos chiquitos Pokémon a los lados. El de Hiperrayo era un Ferrocuello, que es como el Hydreigon Paradox. ¡Oh! No me la puedo creer. El que era fake es el rayo solar que era un C-Titan. ¡Oh! Puse rayo solar porque pensé que no lo ibas a coger. Así que... Bien, bien, bien. Jugaste con mi mente. Está bien, está bien, está bien. Bueno, yo me voy a dar vuelta. Tuki, tuki. Y acá tenemos... Bueno. En pocas palabras, show. El primero, su ataque más fuerte que aprende es... Doble Filo. Mmm, vale. El del segundo es Veneno X. ¡Uy, Veneno X! Y el del tercero es Latigazo. A ver, Veneno X puede ser que me lo digas porque yo creo que es un ataque que no es muy fuerte. Así que es raro que un Pokémon tenga ese ataque como más fuerte. Y Latigazo, como yo tengo ya un planta, como que no dan ganas de elegirlo. Así que me quedo con el otro. Me da igual. ¿Cuál era el otro? ¿Con cuál? El doble Filo, ¿no? Me quedo con ese. ¿El de doble Filo? Sí. El de doble Filo es un chiquito Wigglytuff. ¡No! Bueno. Bueno. Pantallero no está mal. El de Latigazo es un Brambling. Y el del Veneno X, que claramente era la mentira. Juega con tu cerebro y con tu mente. Era un chiquito Eternatus. ¡No! ¡Qué perro eres! Eres muy perro. Veneno X, me dice el muy perro. Sí, sí, sí. Increíble, vamos. Show. Perfecto. Vamos con la tercera ronda, donde solamente tengo que decir que hay un Pokémon que ni siquiera se llega a ver. No voy a decir cuál. ¡Eso es enorme! El primero, el ataque del primero, del de la izquierda, es Hidrocañón. ¡Hola, hola! El del segundo, el ataque más potente, es Doble Filo. ¡Uy! Y el último es Friopolar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Friopolar! Show. A ver, Hidrocañón creo que es la mentira 100%, porque Hidrocañón yo creo que nadie lo aprende por nivel. Hidrocañón se aprende por tutor. Que yo sepa. Así que creo que te he cazado ahí con la mentira increíble. Pero la pregunta es, ¿cuál me interesa a mí? Claro. Voy a ir con Hidrocañón. Vamos a ver qué me has escondido ahí, porque estoy seguro de que es mentira. Bueno, solamente te digo que el del medio, el chiquito, el que no se ve, es un Arracouda. Vale. El tercero es un Crayonal. Ok. Y tu elección es un chiquito Magneson. Vale. Vale. Me gusta porque se va a comer un rico terremoto de mi cámara. Bueno, es el globo Helio que le voy a poner como está mandado. Bueno, el estallido que se va a comer entonces. ¡No! Y a ver los míos. Ok. Voy con los tuyos. Tío, a mi juego le dan ataques epiléticos. O sea, los árboles... El de la izquierda, te voy a decir de izquierda a derecha, es a Bocajarro. El del medio es Surf. Y el de la derecha es Pájaro Osado. ¡Uy! Mucho show. Estoy pensando que el de Surf me suena que es la mentira. A Bocajarro un Lucha me serviría un montón. Y el último es Pájaro Osado, un Volador. Uf, el de Surf, un agua me serviría un montón. Me tiro por el de Surf. Por el de Surf, que me sirve para cubrir a Cameru. Vale. Es bueno porque era Surf. O sea, quiero decir, es un movimiento más potente Surf y Psíquico. Es un chiquito Slowpoke de Galar. ¡Oh! Me gusta de Galar. Me gusta. De Galar. Bastante God. A la derecha tenías un Rukiddy. Es decir, un potente Corbinite. Y a tu izquierda tenías el mejor Pokémon de todos. Para mí, que había aquí, que era Arcane. Y era la mentira. Claro, la del Pájaro Osado. ¡Qué perro! Si me decías en Vite Ignio, entraba de una. Era la Bocajarro. Era la Bocajarro. Pero también la mentira. Era la mentira. Ok. Última ronda, Oedi. ¿Cómo vas? ¿Cómo tú ves tu equipo? Bueno. Bueno, tiene algunas falencias. Pero sé que para Falo es lo que te va a entrar en el combate. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, me giro. Bueno, aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Pero hay cositas malas también, ¿vale? Así que veremos con qué terminas. Por orden, de izquierda a derecha, tenemos... Sofoco. Golpe umbrío. Y a Bocajarro. ¡Uy! ¡Hay cositas! ¿Golpe umbrío no es característico de giratina? No. No, porque lo prende Baneth. No, estoy full borracho. Estás un poco fuera, ¿no? Perfecto. Estoy bastante borracho. Pero igualmente creo yo que me voy a tirar por el golpe umbrío. ¡Perfecto! Esa era la mentira. No, me la conté. Porque era jugosa, era llamativa y te llevas un precioso Pincurchin. No, no. La debilidad... Tengo todo mi equipo débil al tierra, literal. Todos. Por eso quise cogerte ese o baitearte con ese. Tenemos también a la izquierda otro débil al tierra, que era Tiplosion de Hisui. Bastante bueno. Pero era buena. Y a la derecha con a Bocajarro, que era abominable. Todos bastante lentos. Bueno, el T-Option no tanto. Pasamos al mío, que... Estoy posando. Estoy posando para la foto. La primera opción, te voy a decir los movimientos que los tengo acá. Su movimiento más fuerte es... Es bastante característico. Es Meteorobola. ¿Cómo? Sí. Se puede... Se puede... Se puede estar bastante fácil. El segundo es Hidrobomba. El tercero, que le estoy sellando por la parte de acá, su movimiento más fuerte es Pájaro Osado. Dios. A ver. Si me vas a trolear, me vas a decir Meteorobola. Yo creo que no me vas a decir... O sea... Pájaro Osado. Hidrobomba. Uy. Creo que... ¿Cuándo con tu mente? Sí, bastante. Bastante, bastante, bastante. Por cierto, tengo ahí los árboles un poquito convulsionando, están. Voy a elegir... Creo que me estás baiteando increíble, pero voy a elegir el de Hidrobomba. Porque creo que countea a tu Cameroon. Countea bastante. La elección, la que estás eligiendo, es Golduck. Es la verdadera. Ok. Después, la tercera opción, la del Pájaro Osado, era Corbis Quire. Y el que no quería... Sabía que era mentira. No, no, no. Es verdad. Corbis Quire... No, digo ya. El de Meteorobola. Sabía que era mentira. Claro, Meteorobola era un chiquito Gastrodon. Oh, ese era el mejor. Ese era el mejor. Con tierra viva me aniquilabas todo el equipo. Qué perro eres. Vale. Pues ya tenemos los cuatro Pokémon cada uno y vamos a hacer un combatito de VGC con estos cuatro. A ver qué tal se da. Oeddy Perro empieza el show. Se viene el show que destrozada me vas a dar con un tipo tierra. Ojo, absorbo agua, ¿eh? ¿Cómo absorbo agua? Ojo. ¿Quién es absorbo agua? Claramente, para nada tiene su habilidad modificada. Perfecto. ¿Te imaginas? Ojo, air balloon. Ojo. Un poquito de flotar. Un poquito de show, ¿eh? Y un poquito de show acá. Un poquito de show. Ah, te potens el rayo, perfecto. Es verdad. Bastante bueno. Vale, absorbo agua. Bastante negrita el nombre. Está rarísimo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Está normal. No sé, sale como en negrita en mi juego. Bueno. Yo lo veo bien. Perfecto. Yo por si acaso me voy de aquí. Ojo. Te lo estás pensando mucho, compañero. Te lo estás pensando mucho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estás cargando? Miedo me das. Ahí está. Yo me piro. Qué perro. Cómo se aprovecha de mi campo. Hombre, si quieres no. Sabes quién entra, ¿no? Obviamente. Obviamente, ¿no? El chiquito Goldlack. Perfecto. ¿Has atacado con eléctrico? Dime que no, perro. Ah, has hecho chispazo. Para nada. Para nada. Espera, 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 espera. Uy, 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 uy. Se le está pensando, se le está pensando el perro. No, no. Es que se ha quedado súper bugueado. Me hice comunicando. Ah, que va lento. Va muy lento esto. Ahí está. Fight Cactor. Ah, amigo. Ah, danza lluvia. Qué buena. Qué pedazo de perro. Qué pedazo de perro. Esa estrategia chiquita. Bueno, así me quitas, ¿eh? Bien, bien. No, me quemaste. Por eso se llama Shower, claro. No le digo nada. Claro. Doble quemadura. Doble burn. Soy increíble. No te puedo paralizar. Ya no puedo paralizar, exacto. Vale, ahora estoy bien. Mal, pero bien. Bueno. Me gusta esa quemadura en Chestnut. La verdad es que es dura, ¿eh? Voy a juguetear. ¿Por qué? Porque puedo. Me vas a ganar, ¿eh? Tienes un equipazo. Esa combinación no me la esperaba. A ver. A ver qué pasa. Nada, esto va a ser lamentable, la verdad. A ver si sale lo que tiene que salir. No, no. Veo que cambiaste ahí el Willitoff. Levitación, qué perro. Ahí está. No afecta porque tengo levitación. Y no quito nada, ¿no? Casi, casi. Ah, quito muy poco. Casi que te la leo bien. ¡Ojo! Como juego, como juego. Si hubieras hecho el de fuego. ¡Grande estoy, gordito! Grande, gordito. Vale. Gordito no me gusta. A ver si me sale. Tengo la jugada del año. Puede ser. Esta jugada la hizo Wolfie. Ojito. Verás. Claro. Terremoto no afecta al levitador. Grande estoy, gordito. No afecta al levitador, que es God. ¡Aguéntalo! Y hasta luego. No me sale la jugada. Pensé que lo aguantaba. Vale, lo que creo es que me limpias ahora, ¿no? O sea, me vas a reventar al Cacturne. Al fake Cacturne. Chiquito Lavaplume que se viene otra vez, ¿no? Chiquito Eruption. Con 10 de vida. A yo ver qué perro este Willitoff. La del Danza Lluvia no me la esperaba. Era para cuntar un poquito tu Lavaplume. Me muero de la quemadura. Perfecto. Los problemas que me está dando ese Magneton no tienen sentido alguno. Ya, Magneton. Con el globo helio y pivotando. Sí, sí. Me está doliendo bastante. Bueno. Entra la estrella a bailar. Sí. Lo supuse desde un principio. Con la lluvia. ¿Mi equipo sufre un poquito? Bastante. Te barro. Te barro. Entra te barro. Increíble. Me va a borrar bastante. Y entra por mi lado. Soy Caca. Perfecto. Grande Caca. Cómo le queremos. Empieza el show. Empieza el show. Venga, va. Conecta. Ahí está. Let's go. ¿Cómo? Me quedó full caer. ¿Qué perro? ¿Se le petó? ¿Qué perro? ¿Qué es? ¿Tera de qué? ¡Tera tierra! Tera tierra. No. Para esquivar el chispazo. Claramente. Qué pena sería. ¡Oh! ¿Qué has hecho? Tenga una chiquita tera. De tipo planta. ¡Planta! ¡No! ¿Me vas a one-shotear? Sería go de esto, ¿eh? Ah, la Shookaberry. Pero esto no te salva, yo creo. No, no me salió. Yo creo que no te salva. ¡Aguantalo! No. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. No tiene que caer este. Y Willitaf. Espero que no tenga nada de tipo agua. ¿De tipo agua? No. De tipo agua no tiene nada. Das ingleam. No, me pega neutro. ¡Grande absorbe agua! No, tanquea, tanquea, absorbe agua. Ah, tiene tera blast también el perro. Tera blast. Chiquito tera blast. Tanquealo. ¡Lo aguanta! ¡Siete PS! No. Soy un grande. ¡Cómo buildeo! ¡Cómo buildeo! ¡Es increíble! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Cómo aguanta! Es que es un equipo muy lento, ¿eh? Sí, tengo un equipo lentísimo. ¿Aguantó un tera blast? De tipo planta de un Cameroon. ¡Qué locura! ¡Grande, deja tu like! ¡Grande! Dejen un like, perros. Y este tiene fakeout o cosas de estas, ¿no? Tiene cositas. ¿Está tenso esto? Voy a amar cualquiera. Ah, ¿quién más rápido? Ah, tiene un lado rápido. ¡Está la lluvia, compañero! Tengo un lado rápido. Rip, deja tu like. No dejen su like. Murió. ¡Qué combatazo! No hiciste nada de prankster, ni un fakeout, ni nada. Eh, no. Lo buildi medio mal, ¿verdad? Vale, perfecto. Bien jugado, ¿verdad? Rip. GG. GG, GG. ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G!